¿Cuándo se dijo que cualquier arma podía ser utilizada? Lo mismo armas nucleares que armas químicas, que armas biológicas, aparte de las súper sofisticadas armas que ya no tienen nada de convencional, porque son capaces de causar cualquier tipo de destrucción. Recordábamos eso. ¿Qué derechos tiene alguien para amenazar de esa manera a los pueblos? Me pregunto si también aquí, porque ahí no hay mucha luz, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Claro que esta plaza y esta escalinata que aquí vemos no es un oscuro rincón, es un rincón lleno de luz, lleno de millones de luces. Esta plaza y esta escalinata es como un sol, y como el sol ese que vimos al llegar aquí, o vimos esta mañana cuando visitábamos la estatua de Martí, a colocar una ofrenda floral en aquel punto. Porque entonces, sí, pero finalmente aquella, pero en la de San Martín era todavía un poquito más temprano, pero ya el sol era muy fuerte. Y yo razoné, caramba, nuestro sol es fuerte, pero es sobre todo caluroso. Y pensaba, este sol no es tan caluroso, es decir, el clima es frío, pero el sol era súper resplandeciente. Se le veía una gran fuerza al sol, porque aquí hay dos soles en este momento. El sol que vimos esta mañana, y el sol que hemos visto en nuestra llegada a este país, y el sol que estamos viendo aquí en esta escalinata y en esta plaza. Son las ideas, son las ideas las que iluminan al mundo. Son las ideas, y cuando hablo de ideas, solo consigo ideas justas, las que pueden traer la paz al mundo. Son las ideas, y cuando hablo de ideas,